La receta del día, así que papel y lápiz, apunten los ingredientes. Hoy está deliciosa. Sándwich de pollo campesino, además que es muy sencilla. De una hambre foras, todos salimos rápidamente con esta receta. Necesitan pechuga de pollo, aguacate, cebolla caramelizada, alcachofas confitadas, mayonesa de limón, mezcla de hierbas, mantequilla clarificada, papa criolla o papita amarilla y pan. Sándwich de pollo campesino. Dale, dale otra vez, por favor. Hola, buenos días. Soy Paula Silva y hoy vamos a hacer uno de los platos de mi restaurante hippie en Bogotá. Vamos a hacer un sándwich de pollo campesino y los ingredientes para este sándwich son aguacate, cebolla caramelizada, alcachofas confitadas, mayonesa de limón, mezcla de hierbas, gui o mantequilla clarificada, papita criolla cocida, pan para sándwiches, pechuga de pollo. Bueno, entonces, eso, Gordo, voy haciendo las papas. Tenemos, abrimos el pan, agregamos mayonesa a las dos tapas y en la tapa de abajo disponemos el pollo que está recién sellado. La cebolla caramelizada se la esparcimos por encima. Esta es una cebolla que se hace a fuego bajo, nosotros, ella misma, la cebolla misma tiene su azúcar, ella podría llegar a caramelizar, pero para ayudarla nosotros le ponemos panela, la panela que usamos nosotros que es orgánica. Listo, disponemos aguacate, las alcachofas confitadas. Y en este momento, tapamos el sándwich. Y para emplatar, servimos nuestro sándwich con un poco de las papitas criollas. Las papitas criollas las salteamos, aquí el Gordo las estaba sellando, salteando, con ghee, o sea, nuestra mantequilla calificada, y hierbas secas. Entonces, sirvámosla. Entonces, acompañamos también con un poco de la misma mayonesa que tiene por dentro el sándwich, que es mayonesa de limón. Bueno, aquí tenemos nuestro sándwich de pollo campesino ya listo. Es un sándwich que el pollo le da un sabor bien especial. No es un sándwich típico, no tiene el tomate ni la lechuga, pero es un sándwich que da un sabor bien especial. Así que los invito a que lo hagan en sus casas. Nos vemos la próxima. Chao.